¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les saluda Leonel Félix de CNR y Conectando Bienestar. La Ciudad de México toma la delantera esto debido a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anuncia que va a presentar, si no es que ya presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México. Va a sacar un programa social, va a dejar de ser un programa social y quiere que se vea como un derecho. ¿De qué estamos hablando? Bueno, recordar que cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, instauró dos programas sociales muy, muy importantes dentro de otros. Pues esos son los más importantes. La pensión para el bienestar de los adultos mayores, que ya dejó de ser programa social y ahora va a ser un derecho universal, ya es. Y Claudia Sheinbaum va a hacer esto, va a sacar de ser programa social al programa bienestar para niñas, niños, mi beca para empezar y va a ser un derecho constitucional. Eso se va, la señora es terca, se va a encargar de que suceda. Y bueno, vamos a ir a checar el mensaje que dirige a todos los beneficiarios y a la sociedad en general. Ayúdanos a compartir, darle like y déjame hacer tu opinión. Quiero compartirles que el día de hoy estoy muy contenta, porque anuncié que voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para que la beca del bienestar para niñas y niños que reciben en esta tarjeta y el programa La Escuela es Nuestra pasen de ser programas sociales a derechos constitucionales en la ciudad. Es decir, que existan para siempre y que nadie los pueda quitar. La beca del bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar, consiste en el apoyo anual de útiles y uniformes escolares, que si ustedes recuerdan inició cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno y a la que nosotros le sumamos desde 2019 un apoyo mensual para los 1.2 millones de niñas y niños que asisten a la escuela pública de la ciudad desde preescolar hasta secundaria. La Escuela es Nuestra Mejor Escuela es un apoyo que también damos en la ciudad a todas las escuelas públicas desde 2019 y que en este caso lo retomó el presidente de la República para el país para el mantenimiento de los planteles de educación pública y lo más bonito es que se ejerce con la participación de madres y padres de familia en coordinación con los maestros, maestras y con los directivos. De esta manera apoyamos la economía familiar, la educación pública y la participación en la toma de decisiones. La educación para nosotros es un derecho, no es un privilegio y debe promover igualdad y fraternidad. Por ello, hoy la queremos hacer constitucional. La educación pública y la participación en la toma de decisiones.